¿Qué es el Mundial de Fútbol? Con los eventos que tenemos este año, cuéntanos, ¿qué hay pendiente para el 2023? A ver, es un 2023 con muchos eventos, por lo menos interesantes, en Venezuela. El caso de la Serie del Caribe, que se va a jugar en el nuevo Estadio de la Rinconada, además de en la Guaira. Es una Serie del Caribe, bueno, que va a tener ocho selecciones, además, bueno, selecciones entre comillas, por así decirlo, porque son equipos representando a sus países. El Clásico Mundial de Béisbol, que creo que termina siendo interesantísimo, arranca en marzo. Hay que recordar que si tenemos el Mundial de Fútbol, aunque el Clásico Mundial de Béisbol no genera el mismo interés, para Venezuela siempre es importante por ser el deporte más seguido en todo el país. Mundial Sub-20, Mundiales de Atletismo, jornadas importantísimas de Liga de Campeones, y muchísimas cosas más. Cuando quieras, detallamos cada uno, qué va a pasar, qué puede pasar. Bueno, podemos comenzar por el béisbol, que es bueno, de amplio afecto por parte de la fanaticada, ¿no? Sí. La Serie del Caribe. Lo más importante de todo es ver la remodelación, o en realidad, el hecho de tener un nuevo estadio en Caracas, el Estadio de la Rinconada. Se dice que es el estadio más lindo de toda Latinoamérica. Hay que estar allí, observarlo, conocerlo. Vamos a tener la oportunidad de hacerlo a partir de febrero, cuando inicie la Serie del Caribe. Realmente, lo más novedoso del torneo es que tendrá Curazao, que no termina siendo... O sea, ¿hay nuevos equipos? Sí, nuevos equipos. Ay, qué interesante. Representación de Curazao, se le agrega la selección de Colombia, no, repito, equipos de Colombia representando a ese país. Tenemos selecciones de Cuba, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, México. O sea, que es una Serie del Caribe ampliada. Sí, y que yo creo que termina siendo lo más novedoso, y como deben ser las cosas. Yo soy partidario de que, por lo menos, la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 comienza también este año, que termina siendo un hecho importantísimo, porque para Venezuela significa intentar clasificar a su primera Copa del Mundo. Deberían integrarse todo lo que es el continente americano. Muchos me dirán, no, bueno, Norteamérica, Centroamérica. Yo creo que, como Europa, todo parte de la región, pero acá se juega solo el continente. Vamos a decir lo que es solo Sudamérica. Ahora, la Serie del Caribe, ¿qué tanta expectativa en el béisbol representa y levanta? Bueno, con el nuevo formato te diría que mucho más. Y en Venezuela se da el hecho peculiar que cada vez que se disputa, levanta como que mayor expectativa con respecto a otros países. El caso de Dominicana, Puerto Rico, México siempre ha tenido una muy buena asistencia en el torneo, pero creo que Venezuela, y mucho más en Caracas, a la espera de que pueda ser la guayra a los leones, ¿no? Estar allí como representando a Venezuela puede ser interesante. Bueno, y si nos vamos a otros deportes, ¿qué tenemos? Fútbol. Eliminatoria sudamericana arranca tres años y medio para la próxima Copa del Mundo. Argentina recientemente fue el proclamado campeón del 2022 y va a tener tres años y medio más el mandato. Veremos si con Messi o sin Messi, aún no sabe si se retira. Arranca la era Pekerman, por así decirlo, de una mejor manera, porque Pekerman, el entrenador argentino, dirigió cuatro partidos de la eliminatoria pasada, pero en esta se espera, ya con seis cupos y medio, de que Venezuela pueda estar en la próxima Copa del Mundo. O sea, podemos cantar como lo que era la canción del Mundial de Argentina. ¿Será que nos volvemos a ilusionar? Bueno, yo creo que, o sea, si Venezuela, Marisabel, no clasifica a esta Copa del Mundo, estamos hablando de uno de los fracasos más importantes en la historia del deporte venezolano. ¿Por qué? Porque traes a José Néstor Pekerman, argentino, de muchísimo currículum, que llevó a Colombia, Argentina, a distintas Copas del Mundo, especializado en categorías inferiores. Ya con un tiempo establecido, con un departamento de ojeadores que han visto la mayor cantidad de jugadores para poder estar en la selección nacional, con futbolistas integrados y experiencia, el caso de José Salomón Rondón, Tomás Rincón, con generaciones de finales de Mundiales Sub-20. Es decir, hay una generación allí que pudiera ascender a mayores. A mí en realidad no es que me guste mucho esta generación, porque creo que se ha perdido con el tiempo. Pero es que tienes todos los añadidos. Estamos hablando de una selección que en teoría debería ser mejor que la de Chile, que en teoría debería ser mejor que la de Paraguay, que es mejor que la de Bolivia, que es mucho mejor que la selección peruana. Creo que debería en el sentido, y hablo explícitamente de la cantidad de cupos que hay para clasificar, seis y medio. Nunca antes se contó con... O sea, que con estos cupos sí habría posibilidades. Hay muchísimas posibilidades, sí. ¿Y eso cuándo comienza la eliminatoria? Arranca ya en marzo. Ya son los primeros partidos de la eliminatoria. El calendario aún no está establecido. Se espera de que en marzo arranquen a la espera de los rivales, por así decirlo. Mundial Sub-20, antes el sudamericano de la misma categoría que le da ingreso a las distintas selecciones. Eso arranca ya el 19 de enero en Colombia. Se juega en Cali la primera ronda, en Bogotá la segunda ronda. Y bueno, Venezuela está entre las selecciones a poder clasificar al Mundial Sub-20 también. Otros deportes quizás no tan masivos. Yulimar todavía con mucho camino por delante. Mundial de atletismo en Budapest, Hungría, se jugará el día en agosto. Creo que es la principal atracción, siempre y cuando termine participando. Hay que esperar que los atletas vayan determinando si van o no a los distintos mundiales. Imaginamos que sí, porque aunque quizás es hoy la mejor representante del atletismo en el mundo, debería participar en ese tipo de torneos. Pero también con su prestigio puede no hacerlo. Creo que se le permite también ese tipo de cosas. Sobre todo de cara al 2024, hay olimpiadas, ¿no? En el 2024 hay olimpiadas, y este año hay centroamericanos y del Caribe. En San Salvador, El Salvador. Importante para Venezuela, que siempre ha tenido buenos atletas compitiendo en ese torneo. Y también hay panamericanos, que te dan cupo a los Juegos Olímpicos. Es decir, es un año a nivel deportivo muy movido, porque hay que agregarle Liga de Campeones, Europa League, torneo venezolano, distintos torneos en el mundo, España, Italia, Inglaterra. Bueno, y expectativa en relación a los cambios que siempre generan las ligas europeas, ¿no? Ya estamos hablando de fútbol, ¿no? Sí. ¿Quién jugará con quién? ¿Y en qué equipo? Entonces eso siempre es divertido. Sí, bueno, fíjate, yo creo que termina siendo interesante, ¿no? Ya arrancar en enero, conocer con qué equipo jugará Cristiano Ronaldo, al menos. Se habla de la gran transferencia, al nacer en Arabia Saudita. Yo creo que no va a irse a una liga tan exótica, y va a tratar de jugar en el fútbol inglés, o al menos en un fútbol más competitivo. Real Madrid, creo que puede alzarse la liga en España, tiene un muy buen equipo. Hay muchos rumores también de futbolistas que pueden llegar al conjunto blanco, el Barcelona, ¿dónde jugará Messi? ¿Por qué? ¿Se le acaba el contrato en junio de este año, en 2023? ¿Retorno al Barcelona? Es posible, o renovar un año más en el Paris Saint-Germain, para poder jugar la Copa América con Argentina, y tratar de revalidar el título en la Copa América. Ahora que hay inspiración. Bueno, muchísimas gracias, Giuseppe, por todo este recuento, de las expectativas, de cara a este año 2023. Como ven, hay muchos, nos vamos a divertir, tanto en béisbol, como en fútbol, como bueno, también en atletismo, y pare usted de contar. Vamos entonces, a hacer una pausa, ya venimos.